La ministra se comprometió a que esto era una prioridad de Cerro Largo, ¿no? Y me pidió más o menos unos 10 o 12 días para que ella mandara a la arquiteta del ministerio para tomar los niveles y todo para ver si puede salir al saneamiento, ¿no? ¿Hablaron con la ministra en oportunidad al Consejo de Ministros? Sí, en el Consejo de Ministros. Yo me agendé y estuve hablando con ella. Gestión importante, ¿no? Porque es un tema que hoy depende fundamentalmente del Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda por el sentido de que se trató en esa oportunidad también con la gente del banco hipotecario, con el tono pica, por el sentido del problema de las propiedades. También lo que se me había dicho parece que no es cierto. Estas viviendas vino un propio presidente de la República a entregar las viviendas. En aquel entonces se nos dijo que a los 5 años se nos iban a entregar los títulos de propiedad. ¿Esto fue en qué año cuando se les entregó? ¿Eh? ¿En qué año se les entregó la vivienda? Y fue en el 93. Así que... Pasaron más de 20. Eso pasaron bastante, ¿eh? Este, todavía ni siquiera se sabe qué pasa con los títulos de la vivienda. En el tema sanitario, la Dirección Departamental de Salud compartió la preocupación de ustedes y dio a conocer un informe donde establece, si se quiere, una alerta sanitaria por esta situación de las cámaras de saneamiento, ¿no? Sí, más que una alerta de una emergencia sanitaria, según tengo aquí un informe de salud pública y que es una... no es una alerta, es más que una alerta. ¿Ustedes presentaron este informe ante EOCE? Sí, lo hemos presentado ante EOCE, ante la Intendencia Municipal, a la cual le mandamos una nota al Intendente. Estamos esperando la respuesta esa, por el sentido de que nos urge de... Ahora viene el invierno, empiezan las lluvias, todo, y va a ser un infierno acá en el barrio, ¿no?